A los criticones ya les jartó la sensualidad de, la chule. Araceli Arámbula, actriz mexicana. Foto, Getty Images Araceli Arámbula entró a la moda que asaltó las redes sociales y publicó un antes y después de 10 años. La chule, y su, 10 Years Challenge causaron revuelo y una lluvia de comentarios encontrados. Siguen llegando fotos lanzando besos lanzando besos 10 años dos corazones que en estos 10 años logremos ser mejores personas desde adentro y en nuestras acciones en el entorno con nuestros hijos y con nuestro planeta, escribió la actriz que dio vida a la doña, de Telemundo. La chihuahuense se dejó ver con un vestido de época en un lado y con un sensual bikini rojo que dejaba ver sus curvas de infarto. Aunque muchos usuarios reaccionaron positivamente y le enviaron halagos a la mujer de 43 años, otros criticaron con ferocidad su proclividad para mostrarse con poca ropa. Para el 2029 le toca traje de baño desnuda, ya ya, muy bien, pero ya estuvo bien que siempre salga sin ropa, que buenos cirujanos. Araceli ya no hay foto en la que no salgas en bikini, escribieron muchos seguidores de la cuenta oficial de Instagram de Araceli. La mayoría de los fans de la actriz salieron en su defensa, como los buenos vinos, luces con un cuerpazo, la próxima Maribel Guardia. Punto. Araceli Arámbula anuncia su salida de Masterchef Telemundo. Araceli Arámbula anuncia su salida de Masterchef Telemundo.